Aquí hay un trío raro. A ver, a ver que vea un poco esto. Tú di la verdad. ¿Tú estabas con ella? Estaba con ella. ¿Cuándo compraste las entradas? ¿Cuándo? Pues ya ha pasado un año. ¿Eso es verdad? Es verdad. Bien. ¿Luego qué? ¿Apareció esto? Este lleva mucho tiempo, este lleva mucho tiempo. Sí, demasiado, demasiado. ¿Y a ti cuál te gusta de las dos? Vamos a dejar que cuenten la historia primero. Claro, tú no quieres quedarte sin nada. Prefieres que cuenten la historia y en base a eso eliges. ¿Cuál de los dos te gusta ahora? A mí, este. Me voy a tomar por culo ahora, ¿qué dices? No, no, no. Es que ahora... El show. Y luego, claro, uno se va de vacaciones... Eso es. Se fue él con él. Dilo, dilo. No, no, pues eso, me fui yo de vacaciones y cuando volví sabía un amigo nuevo en la grabación. Eso es. ¿Y tú has fue con ella? Con él.